¡Hola! Ok ¿Qué vamos a bailar tú? El guacaguaca, el guacaguaca, lo traigo aquí, mira ¡Mamá! Neta, lo traigo aquí ¿Pero cómo se baila? ¿Qué pedo? Espera, déjalo, escucho Ah, sí, va contra nosotras, ¿no? Eh, dime, ¿qué tengo que hacer? Ese niño de moratito, ¿morado qué es? No, no es morado, es Chusha, ¿no? ¿Quién, Ángel? Ajá, ese tipo, ese que estamos grabando, ese se llama Ángel, es uno de mis amigos Y camina hacia acá, y va a bailar con nosotras el guacaguaca Y viene contra mí, creo ¡No! ¡No, no, no, no! Espera, ¿dónde era? No sé Genial